Si no te vas de vacaciones, las vacaciones irán hacia ti. ¡Vamos! ¡Apúrate y empaca! ¡No puedo esperar para ir a la playa! ¡Sí! ¡Nadaremos todo el día! La playa es la mejor razón para levantarse del sopa. Puedes ver que Emily se toma en serio la diversión. Usamos estas instrucciones para empacar. ¿Dónde está tu bolsa de playa? ¡Ups! Parece que Nikki no se preparó bien para la temporada de playa. ¿Realmente se cancela el mar? ¡De ninguna manera! ¡Haremos una bolsa nosotras mismas! Necesitaremos un mantel de bambú. Pega pedazos de herpillera en tres lados. Coloca el segundo lado de la bolsa. Ahora las asas. Puedes hacerlas con una correa de cuero. Pégalo a la bolsa. ¡Hecho! La bolsa parece muy espaciosa. ¡Guau! ¡Y tan elegante! Emily, estoy lista para emprender una aventura. No olvides la protección solar. ¡Oh, qué hermoso sombrero! Yo también quiero uno. ¡Eso es fácil! Toma una gorra y un mantel individual trenzado redondo. Corta un círculo para que coincida con el tamaño de la gorra. Asegúralo con pegamento. Solo un par de minutos de creatividad. ¡Y el sombrero está listo! ¡Nikki, qué opinas! ¡Me gusta! ¡Parece muy playero! Entonces, ¿quieres broncearte ahora? La playa es genial y todo. Pero a veces puede ser aburrido. Una sesión de fotos es lo que necesitamos. Emily es una gran fotógrafa. Pero las fotos normales no sorprenderán a nadie. ¿Necesitas más creatividad? ¡Fácil! ¡Nikki, prepárate! Estás a punto de convertirte en una sirena. Todo lo que tiene que hacer es cubrirse las piernas con una manta de colores. Y ahora, ¡hagamos una cola! ¡Eres una verdadera sirena! Comencemos la sesión de fotos. Nadie más tendrá fotos como esta. Emily, yo también tengo una idea. Vamos a convertirte en una reina del mar. ¡Mira cuántas conchas marinas hay! ¡Usémosla! Pega las conchas a la piel con cinta adhesiva de doble cara. Y sé creativa ahora. Usa las decoraciones que quieras. ¿Lista para una sesión de fotos en la playa? Y extiende tu red de mar. No olvides sonreír. Una hermosa sonrisa es la mejor decoración para cualquier foto. ¡Guau! ¡Las fotos resultaron increíbles! Y ahora podemos ir a nadar. ¡Nikki, ese flotador también sería bueno para fotos! ¡Ven aquí! ¡Hola desde la playa, chicos! ¡Uf! ¡Hace tanto calor aquí! Esta limonada se parece más a un té caliente. ¡Eso no funcionará! Es bueno que Emily haya traído un recipiente con hielo. En un día caluroso es imprescindible. Entonces, ¿es hora de enfriar las bebidas? Nunca se puede tener demasiado hielo en verano. ¡Mmm! La limonada sabe mucho mejor cuando está fría. Y también puedes poner los vasos en el recipiente de hielo. ¡No más limonada caliente! ¡Estoy bastante bronceada! ¿Y ya fui a nadar? ¿Qué puedo hacer para entretenerme? Oye, ¿perdiste algo? ¡Eso está bien! También me vendrían bien algunos crayones. Hay un pequeño truco divertido. Simplemente sumerge el crayón en agua y dibuja. ¡Sí, justo en tu piel! Ahí es donde puedes mostrar tu imaginación. A Emily le encanta el arte corporal. Ahora esperamos para que el diseño se seque. Y la imagen permanecerá por un tiempo. ¡Eso es hermoso! Ahora todos notarán a Emily. ¡Mmm! ¡Almuerzo al aire libre! ¿Qué es mejor que eso? ¿Y ahora deberíamos ir al agua? ¡Espera! ¿Qué de nuestras cosas? Tienen que ir a un lugar seguro. ¿Pero dónde? ¡Mira! Tenemos una caja de pizza. Podemos usarla. Pon todos nuestros tesoros. Un ladrón no estará interesado en la pizza. Así que probablemente sea seguro nadar. ¿Qué? ¿No hay vestuario en esta playa? ¡Uf! ¡Eso es lamentable! Bueno, ¿qué hacemos? ¡Oh! Tengo una bolsa. Todo lo que tienes que hacer es abrirla. Conserva las asas. Aún las necesitaremos. El vestuario portátil está listo. Pon la bolsa sobre tus hombros. Quítate lo que necesites. Y ponte el bañador. Y Nikki tiene un plan diferente para cambiarse. Ella usará la toalla grande. Ata al alrededor de tu cuello. Quítate la ropa. Y pon el traje de baño encima de la toalla. Ahora deshazte del resto. Las amigas están listas para descansar. Cuando eres inteligente, ni siquiera necesitas un vestuario. Es fácil tener hambre cuando estás afuera. Vaya, lo siento. No quise hacerlo. Pero Nikki no es muy ordenada hoy. Eso no es bueno. Pronto, esta manta estará totalmente sucia. Nikki, ¿qué tal un vaso? Tienes razón. Eso es mucho más conveniente. No cae ni una migaja ahora. Nikki está satisfecha y no hay ni una sola mancha en la manta. Aquí estamos. Cambiemos nuestra ropa y vayamos al agua. Pero los preparativos para la playa se salieron de control. Oh no, también olvidaste el top de tu traje de baño. Pero esa no es razón para volver a casa. Usaremos lo que podamos. Puedes encontrar cualquier cosa en el bolso de una mujer. ¿Qué tenemos? Máscaras y bolsas de papel. Quizás podamos hacer algo con esto. Para hacer un traje de baño con mascarillas quirúrgicas, ponlas juntas y atalas así. Cose otra máscara alrededor de cada borde. Hecho. Pero, ¿cómo se puede convertir una bolsa en un traje de baño? Simplemente dibuja el diseño. Córtalo. Para darle forma al bañador, haz cortes en la parte superior e inferior. Y cúbrelo con cinta adhesiva. Y puedes hacer los lazos del traje de baño con cordel. ¿Deberíamos probarnos estos? Vaya, te ves genial. Tú también. Ahora vayamos a la playa. No creo que podamos nadar con estos trajes de baño, pero son geniales para broncearnos. Un movimiento incómodo y tus gafas de sol quedarán completamente destrozadas. Oh, no, son nuevas. ¿Cómo me protejo del sol ahora? Es fácil. Intenta usar una botella de plástico. Será divertido mirar el mundo verde brillante. Recorta lentes. También puedes experimentar con la forma. Conecta las gafas con los brazos de las rotas. Un accesorio brillante inspirado en la playa está listo. ¿Me queda bien? Con estas gafas de neón, tus ojos estarán totalmente protegidos. ¿Deberíamos tomarnos una selfie? ¿Llegar a tus zapatos sin ensuciarte los pies con arena? ¡Eso es imposible! Pero hay una solución. Emily trajo globos con ella por una razón. Infla uno. Y luego desinflalo justo en el pie. ¡Hecho! Puedes caminar sobre la arena con seguridad. Emily, ¿qué estás haciendo? Sigue riendo, Nicky. Al menos mis pies estarán limpios. Y mis zapatos no estarán llenos de arena. Y eso es lo que cuenta en la playa. Nicky también pareció apreciar la idea. Oye, ¿y por qué no compartes esos globos? Las trenzas son muy bonitas. Muy playero. Pero no es cómodo nadar con este peinado. Nicky siempre tiene una buena idea. Una simple bolsa de plástico puede salvar el día. Vamos a envolver nuestras cabezas en las bolsas. Y atalas bien. Problema resuelto. Nuestras trenzas permanecerán secas. Vamos a nadar. Comer en la playa es genial. Hoy vamos a comer paletas de frutas. Inserta un palito de madera en una bolsa de jugo. Y congélalo. No olvides hacer algunos para tus amigos. Y cuando hace calor en la playa, puedes sacar las golosinas. ¿Qué tal una paleta, Nicky? Me encantaría. Parece jugo normal. Pero sabe a paleta de frutas. Emily, tus ideas son increíbles. Nicky tenía tanta prisa por llegar a la playa que dejó las cosas más importantes en casa. Oh, no. No mi traje de baño. Tenía muchas ganas de nadar y broncearme. ¿Qué pasa si hago un traje de baño con una bolsa? Aquí vamos. Cortemos las asas. Marca el contorno del traje de baño. Estos serán los triángulos. Cose a lo largo del borde curvo. Casi listo. Solo es necesario coser la parte inferior del top. Y las tiras. Las asas de la bolsa fueron útiles. El traje de baño está listo. Puedes tomarte un par de selfies con esto. Y ahora toma sol. Tener arena en tus zapatos de playa puede volver loco a cualquiera. Pero también duele. Los zapatos de goma y la arena húmeda son la receta más rápida para las ampollas. Oh, esto se está convirtiendo en una tortura. ¿Cómo suavizas un poco tus zapatos? Hagamos plantillas con protectores femeninos. Pégalos adentro. Y disfruta de un suave paseo por la playa. El aceite bronceador te ayudará a conseguir un bronceado uniforme. Y Emily tenía iluminador en alguna parte. Un poco de brillo en la piel nunca viene mal. Oh no, está roto. Lástima, era tan joven. Emily, no lo tires. Combinemos tu aceite y tu iluminador. Y tenemos un producto de bronceado brillante. Mira lo brillante que es. Probemos este mágico producto de belleza. Vaya, mira eso. Está haciendo un trabajo increíble. Pero shh, que todos piensen que es nuestro brillo natural. ¿Te gustaron nuestros trucos para la playa? ¿Cuál vas a repetir este verano? Cuéntanos en los comentarios. Y asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana. No te pierdas más ideas y trucos de verano en Troom Troom.